Un velocista morelense ganó plata, medalla de plata en los Juegos Nacionales con AD 20-24 Israel Mendoza que participó en los Juegos Nacionales con AD Jalisco 20-24 en la prueba de 400 metros planos y obtuvo el segundo lugar y medalla de plata para Israel Mendoza Morales. Muchas felicidades, siguen ganando medallas los atletas morelenses en estas competencias nacionales que déjame decirle, las están viendo los organizadores de los Juegos, los están viendo los del Instituto Nacional del Deporte para elegirlos, para cazar talentos y que sean los futuros deportistas que representen a nuestro país. Bueno, ya vienen los Juegos Olímpicos, ya para estos no da tiempo, ¿verdad? Pero para los siguientes, los Panamericanos, Centroamericanos, ahí están ya las jóvenes promesas, entre ellos estos morelenses, este joven Israel Mendoza Morales que entrena en el Club Kairos bajo el conocimiento del profesor Gilmar Isaac Flores Gordillo. Le mandamos un gran saludo, un reconocimiento y también mucha suerte a los demás competidores que siguen en estos torneos a nivel nacional.